Ella se aburrió, cualquiera se aburriría, no tan solo ella. Y caminó con los chicos y la denunciaron que los dejaba abandonados hasta harta hora en la madrugada. Y el juez se los quitó y se los entregó al Sename. Y el Sename se niega a entregarme los hijos a mí porque dicen que no estoy capacitado para tener mis hijos porque soy menos válido. Lo que le pido al tribunal es que recapaciten y me entreguen los chicos con un seguimiento que vean si en realidad estoy o no capacitado para tener mis hijos. Yo sé que estoy 100% capacitado, siempre he sido una persona responsable. Presenté muchos papeles de vecinos y personas que me conocen en mi área laboral. Hicieron unas lindas recomendaciones acerca de mi persona por año que me conocen. Yo quiero comprender el caso y ver qué facultades podemos realizar. Y en base a esa conversación yo puedo efectivamente hacer las consultas con los otros entes administrativos, las otras seremías para ver cómo podemos canalizar esta inquietud.